No me acordaba de esta... de esta clora, yo entro. Respira. Ya. Estoy listo. Marika, el poder que tienen esas viejas. Listo. Selena, te amo. Listo. Esta es la última canción de esta tanda de canciones nuevas en cuarentena. Bien, vamos, vamos. Vamos a cerrar con una interesante. Bueno, y vamos a cerrar esta tanda con la nueva canción que sacó Blackpink con Selena Gomez. Esa es la colaboración más hablada en todas partes. Literalmente, dices, fue la promoción más grande. Que como dato aquí extra que no tiene nada que ver con la canción, Netflix le va a sacar un documental a Blackpink. Sí. Excelente. Tiene mi reproducción ya. Entonces... No te van a deslizar. Y usted de esta amana tampoco se lo ve, el chismoso. No. Oh, my God. Lo amo. Oh, my God. Por Dios. Oh, por Dios. Ya, perdón. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo haber visto por ahí una aplicación de algo así. ¿De qué? Bueno, no la canción, sino de que vi que Selena Gomez estaba con un grupo que... Sí, se mandó a la noticia cuando salió al grupo. Yo no había visto nada. Antes, sí. Yo sí, yo estaba bajando y yo veía la página de Selena Gomez y yo como está con Blackpink. Está con Blackpink. Ya. La canción se llama Ice Cream. Y sin más, ahí está. Ah, bueno. Tienen dos versiones. Esta que vamos a ver que es una oficial, oficial. Y sacaron una que era un remix. Si no estoy mal. Que no me aparece aquí pero creo que sí. Esta canción salió hace unas semanas. Así sin más. Tres, dos, uno. Play. Vamos a ver. 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 Uy, sinceramente, yo sin vivir, dejo de ir algo muy bueno. Y, parce, totalmente de acuerdo, Espa. Jamás pude haber estado más de acuerdo contigo. Bueno, primero que nada, primero que nada, primero que todo, voy a hacer comentario de Blackpink. Bueno, otra vez, primero que todo, nunca me imaginé que Blackpink era hacer una colaboración con Serena. No, a mí no me suena. No, en absoluto que no. Me di cuenta que tuvieron colaboración con Dua Lipa, pero con Serena. Ellos han tenido buenas colaboraciones con Dua Lipa, con Lady Gaga, pero para canción de Lua Lipa y para canción de Lady Gaga. Esta es la primera colaboración que es para canción de Blackpink. Ya es al revés. Ah, porque las dos colaboración de Dua Lipa y para canción de Lua Lipa y para canción de Lua Lipa. Ah, bueno, eso no lo sale yo. Bueno, en fin. Entonces, parece Blackpink, esas viejas, cada una, una puede cerrar las oficinas, no sabe quién es. O sea, no puede decir que, que es que está, que es que se confunden, que el timbre es muy parecido, que el color es muy parecido, yo no sé quién es, yo no sé quién es, yo no sé quién es. O sea, son demasiado marcados. Personalmente, me encanta la voz de Rose. Me encanta porque la voz de esa vieja es engoladísima, es puesta así donde tiene que estar. Esa vieja tiene una voz impresionante. Jenny también tiene una voz súper particular. Giso también tiene una voz particularísima, pero es como disfónica, pero como que no le dan las notas, pero que sí le dan. Y Lisa, uno rara vez la ve cantando, siempre uno la ve cantando. Pero también tiene un swag impresionante la lista. Es que se la mandaron. Y hablando de la Selena, pues sí, bien. La Selena, bien. Así no, ¿qué? Es Selena y ella es Blackpink. Muy bien. Pues, sin hate ni nada, pero es la verdad. Ellas son Blackpink. Que le dieron La Vuelta al Mundo en dos años y Selena, que lleva muchos años hasta en televisión. Nina no ha podido. Entonces... Qué pesadita, Selena. No pudo ni con los hechiceros, marica. Entonces... Ni con los hechiceros de Overly Place, parce. No, qué horror, qué pesadilla. Pudo más, ¿sagirá que son un capítulo de ustedes? Entonces... No, estuvo buena la canción. Estuvo chévere. Aparte que fue completamente dinámica. Las voces de ellos... Al principio no me gustó mucho porque era como un saltico ahí todo, Víctor, la segunda actitud. Pero... Pero de raza me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, las viejas estallaron en la voz. Yo vi un video que estaban cantando como en vivo en un TikTok. Y las viejas, para llegar a esas notas del coro... Na, 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 na. Parce, no levantan ni la cabeza como Emma y yo. Que para llegar a esas notas, el tarijilipo, ¿no? No, marica, la cabeza de ellos es recta y llegan a esa nota. Abren medio, abren la boquita y llegan derechito a esa nota. Esas viejas tienen una técnica también súper chévere. Aparte que más que cantan y bailan al mismo tiempo, tienen que tener buena técnica para poder que escuchen. Y ya, Blackpink se la manda toda. Y esas viejas tienen un poder impresionante sobre el mundo en estos tiempos. Fin de un comunicado. Vamos con Rijiripe. Rijiripe, ¿qué tienes para nosotros? Del piso 19. Sí, sí. Me gustan las voces, la canción no me gustó. Bueno, me parece que fue mucha mala huya publicitaria de Selena Blackpink que el material que recibimos con los que estaban pendientes y al escuchar Selena Gomez y Blackpink. Son dos nombres grandes en la industria musical. Ya cada quien dice que es que uno dio la vuelta al mundo y el otro no pudo. Pero son dos referentes musicales que uno oye mucho. Sí. Voy a hacer un paréntesis rápido. Voy a hacer un paréntesis rápido. Esto es un video K-Reactor versus Camilo. Porque todo está de acuerdo con Felipe. Así que Felipe, siga. ¿Qué es? Fue bien. Tengo la huya publicitaria. Algunos gustan ese crossover, ¿no? Dice el tema que va a salir es... ¡Bum! Sin escuchar el que hayan hecho con Édica Gamedes y con Lua Lipa. Lua Lipa. No he escuchado el de ellas dos. Antes yo pensé que ese tema era de Selena Gomez. Porque ya cuando se llegó que antes era una canción para el punto, era ¡Ping! ¡Uy! Bueno. Entonces creo que fue más como una palanca publicitaria que la canción. O sea, vendieron la piel del oso sin matar al oso todavía. Entonces, no, no. Aquí le faltó una, pero mucho. Pero mucho. Mucho. Pero mal, feo. O sea, si a Aiti le faltó el... ¡Uf! A este le faltó. No, a este. No sale mucho. Que la vuelvan a hacer. O sea, eh... ¡Palcaño! Esta sí. Esta sí va palcaño. O sea, no, pero no es... Para nadie extraño es raro. Decir que las voces son brutales. Porque las voces, o sí, las voces me gustaron mucho. El fragmento de la canción de Armónico está muy bonito. Es con la acelerada toda grande. Con eso. ¡Ay, qué bonito suena! ¿Qué nota cómo suena? O sea, las voces de cada una de ellas, de las cinco. Me gustaron mucho. O sea, las voces como tal. La canción no. La canción no es... Perdóname la platica. En la cual ahora... No sé que YouTube le recupere. Pero ¿cuántas vistas tiene ese video? Como 230 millones. 230 millones. Imagínese. No sé si... Empezando por eso. Blackpink es que es la pelea Blackpink-BTS en reproducciones. Y salieron técnicamente casi al mismo tiempo Dynamite y Ice Cream. Y no ha podido Ice Cream. No ha podido. Y es lo que siempre lo he podido. No, sí. No, fue más una... Sí. Comercial más que un producto musical bien hecho. Se perdió. O sea, hay talento desperdiciado ahí, en pocas palabras. Pero con ganas. O sea, con ganas. Con ganas. Emma, empiezo. ¡Por Dios bendito! ¡Qué belleza! No, no. No, primero que alimentaron a Alema... Alema de Andes. Alema del 2010. Alema que vea los hechiceros de Waterly Place. Me encanta. Además a Selena Gomez. Yo llegaba siempre de la escuela a ver ese programa a lo nueve de tarde. ¿Sí o qué? Sí o qué. Bueno, sí. Al final, no. Selena Gomez a mí siempre me ha gustado mucho como artista. Pero yo tengo mucha influencia de Disney. Y entonces me era cuca. Y Blackpink me ha estado llamando mucho la atención. Y más como por la última canción, por... How You Like That. How You Like That. Pues me han parecido como que... Esas como buena propuesta. Igual esta canción me utilizó algo muy caja. Y es que no se basó tanto en la armonía. Sino que se basó mucho en el... ¿Cómo sería eso? Con el... Con un loop. Nada más. Y un bajo. Y ya a Ale la batería... Ya eso fue lo básico de esa canción. Pero me parece que la idea de ellas... De esta canción incluso era resaltar como cada una de las voces. Y se pudo... Se pudo sentir... Se pudo sentir eso. Fue chévere. Creo que lo más de resaltar de la canción también es el video. Uy, es que Selena, por Dios bendito. Y es que las de Blackpink, por Dios bendito. Uy, no. Es que en serio que... Que estoy totalmente enamorada. No, mentira. Pero está muy bacana. Igual, pues la canción como tal no fue algo como que a mí me... De toda broma me hubiera llamado del todo, del todo, del todo, del todo la atención. Me gustó mucho eso sí. Pero yo era... Pero creo que a la vez fue intencional. Porque no querían como darle un toque a esa fusión. Muy, muy K-pop, K-pop del todo. Sino que muy... También fue en inglés totalmente. Sí. Entonces fue algo como que chévere, pues por ese lado. Ese es mi comentario. Ok. Bueno, yo... Voy a estar que hará todas las de Blackpink en estos momentos. Sí, de acuerdo con Emma. A mí también me encanta Selena como artista de Blackpink. Me han gustado las canciones de ellas. Ay, pero es que... Yo le vi la cara. Con sinceridad, con sinceridad. Yo le vi la cara. O sea, precisamente en Blackpink a mí los últimos videos me han encantado porque han sido demasiado rudas y que cuca. No estoy diciendo que esté mal. El video, como dice Emma, está muy bacano. Los besos eres muy bacano. Selena se ve hermosa en el carrito de helados. Me parece que es un video muy llamativo. Sin embargo, a mí la canción no me gustó. No me gustó, no por las voces, porque cantan muy lindos, sino porque... Ya, como que me pareció demasiado sencilla. A ver. Sí, demasiado sencilla. Lo único que puedo resaltar es que me gustaba que cambiara cuando le tocaba cantar a Selena. Que cambiara un poco el ritmo, no sé. Cambiaba. Entonces, me gustó eso. Pero, y bueno, y el vestuario es tan muy lindas, pero la canción no me gustó, la verdad. No, demasiado para mí. Demasiado ice cream. No, mentiría, la lengua castiga. Después de eso estoy yo cantando una canción así como a Boises y todos disfrazaditos. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en esa porque es que no es tanto para... No es tan nosotros, diría. O sea, a ver. La canción, la canción en sí, tampoco es que me haya gustado mucho, ¿cierto? Sí. Me la imaginé diferente. Pensé que iba a ser algo diferente. Pero... Sino que... Espera, perdón. Espera, espera. Antes de que se me olvide. Sino que es que Selena... Uno se imagina a Selena y son expectativas muy altas. Y uno se imagina a Black Queen y son expectativas más altas aún. Entonces, ya está. Sigue. Ok. Sigue. Ahí está. Dentro de lo raro que fue la canción, porque obviamente la canción fue rara por lo mismo de que solamente utilizaron el ritmo y una base que es el bajo, que fue el bajo, ¿cierto? Sí. Que solamente utilizaron ese loop en toda la canción. Dentro de lo raro, fue también buena. Ok. Que no me gustaron, no quiere decir que no fue buena, porque la verdad sí, una propuesta muy diferente y fue algo raro, ¿cierto? Que realmente es algo muy raro que aún así funcionó dentro de lo raro que es. Y tal vez, también estoy de acuerdo con Emma, de que tal vez querían como resaltar las voces de cada una. Porque la verdad, saco, me pasó que no fue el típico grupo de mujeres de K-pop que se sienten el color de voz muy parecidas, sino que en verdad se logra diferenciar quién es quién, ¿cierto? Que hay diferentes voces. Obviamente, pues, también la de Selena, que me gusta mucho también Selena. El video, no sé por qué, si me lo imaginaba un poco así colorido y kawaii dentro de lo que cabe, porque Selena de por sí también tiene algunas canciones así. Me gustó mucho también la voz de la que canta, primero canta Selena, ah no, primero canta la de rap, después Selena y después otra, la que aparece en el minuto 28, en el segundo 28. Esa es Giso, no, perdón, esa es Jenny, 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 Jenny. Esa, me gustó mucho la voz de ella, de tablas de Black and Pink, me gustó mucho la voz de ella. Tiene como una voz muy, muy potente. Sí. Y con mucho, como con mucho cuerpo, no sé. Me gustó mucho, me gustó mucho. A ver si pudiéramos calificar el video y la canción aparte, porque es verdad. Pues, sí, debería. Porque todo lo bueno, prácticamente todo lo bueno se basa en el video, entonces, cagado no tenerlo en cuenta. Tenga la cuestión de promediar. Del 1 al 5 y 4 le dan a Ice Cream. 4 con 5. 4 con 5. Te amo Selena. Yo, yo. Yo le doy 3 con 5. 3 con, wow, 3 con 5, wow, ok. No, yo, yo también lo doy en 4 con 5, la verdad. Sino que es que yo siento que igual, así el propósito hubiera sido resaltar las voces de cada una, la fusión de Blackpink y Selena hubiera sido muchísimo mejor, se hubieran podido sacar un tema muchísimo mejor. Bueno, entonces, no quede conforme ni satisfecho. Bueno, del 1 al 5, ¿cuánto le dan a Ice Cream? Ya, sí, me sacará el melo. Yo, ay, yo sí le doy 4 con 8. 4 con 8, wow, usted es el que padea, usted es el que padea, usted es el que padea. Pero, pero el otro 2% es el que padea. Te da suetula. No, yo le pongo, yo le pongo eso, pero es porque no me gusta Selena Gomez. O sea, le hubiera puesto 5 si no hubiera sido Selena Gomez. Sí, total, a mí me gustó Blackpink. Y aparte yo no me, aparte a mí las voces de esas peladas me gustan mucho. A mí me gusta mucho, vuelvo a decir, el core y todo el resto me gusta, al principio no me gusta mucho, pero el resto me gusta. Usted fue el que padea un pozo y por mucho. Felipe, ¿cuánto le da? Tres, creo que la canción que más, la bioreacción que más bajita he calificado. ¡Sangre! Tres, o sea, no está tan mal para que pierda, puede ser en 2 o no, tres. O sea, me parece que la canción está muy pobre en cuanto a recursos musicales. Pero a nivel de caño. A nivel de caño. Sí, por abajo. Bueno. O sea, literal. O sea, es que es una base rítmica con un bajo y un silbito en el fondo. Y ya. O sea, no. Y es muy repetitiva. Fue mucho más la bulla. Y es muy repetitiva. Fue mucho más la bulla de, ay, Selena, BTS. Ves, BTS, ganas. BTS, no sé qué. Selena y Blackpink, no sé qué. Fue más la bulla. Toda la gente, como que parce, ¿cómo? Uno veía en las publicaciones padres, decía, ¿cómo ves? ¿Qué época? ¿Llegaste? Y... ¡Uf! ¿Qué peda? Pero bueno, ya no pasa nada. Bueno. Ya saben. Comenten. Compartan. Dele like al video. Activen las infinitas notificaciones. Ah, este no. Eh... ¿Te quieres mentir? Comenten las canciones de BTS. ¿Qué es que de BTS? Si usted también está con BTS. ¿Qué vamos a decir? Nosotros no vimos a Blackpink. Nosotros no vimos a Blackpink. Nosotros no vimos a Blackpink. ¿Qué es eso? No te lo digas. Comenten canciones más de Blackpink que no hemos reaccionado. Quieren que ellos vean. Y ya. Sin más. Sí. Adiós. ¡Chao!